Pero si mi gente, cuando nosotros no hablamos nuestros miedos y nos los comemos y los mandamos al estómago o los reprimimos y no ocupamos estos hermosos lagrimales que Dios nos dio, ¿verdad? ¿Para qué creen que son los lagrimales? ¿Para qué creen que nosotros tenemos estos lagrimales diseñados? Si no, no tuviéramos nada, mi gente. Nuestro miedo es explicar cómo es que un miedo como el que sentimos el 19 de septiembre se puede convertir en un miedo irracional y después en una fobia, ¿sí? Es precisamente por eso, porque lo que sentimos nos lo comemos, no lo expresamos, no lo sacamos y dentro nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser se convierte en una olla express, pero... Y ustedes saben que la olla express necesita esa válvula para no explotar, ¿sí? Y precisamente ponemos esa válvula para que empiece a escapar el vapor, ¿cierto? Cuando nosotros nos tragamos nuestros miedos, es como si a la olla express no le pusieras esa válvula y entonces ese miedo se va a convertir en miedo irracional y va a terminar en fobia. No, mi gente, que un terremoto no te robe tu felicidad, que un terremoto no te robe tu paz, no te robe las ganas de volverte a levantar, no te lo tragues, háblalo, escríbelo, abrázalo. ¿Sabes que hay una teoría? Que nosotros con un abrazo al día como medio sobrevivimos. Con unos cuatro como que medio ya estamos bien, pero para seguir avanzando en la vida y ser feliz necesitas doce abrazos diarios. Así que aquí puedes venir por tus doce y más, ¿ok? Los hombres, nuestra cultura, pues desafortunadamente, mis hombres, pues les tocó ser la cabeza de familia, los que se aguantan, los que los hombres no lloran. No es cierto, mi gente, los hombres también tienen dos lagrimales hermosos en sus ojos y son para llorar, son para expresar. El que es valiente es precisamente aquel que se levanta de las adversidades, no aquel que se las aguanta. No necesitamos ser fuertes, necesitamos ser valientes. El valiente es aquel que se levanta, aquel que dice, sí, estoy caído, pero mañana, mañana sale el sol y mañana me levanto. Acepta, acepta, hombre, sé valiente y acepta. Tengo miedo, quiero un abrazo, quiero llorar, quiero expresar lo que me duele. Acepta, hombre, no le enseñes a tu niño, los hombres no lloran, eso no es cierto. Los hombres tienen dos hermosos lagrimales en sus ojos, ocúpenlos. Tienen una boca maravillosa, hablen, digan, tengo miedo, digan, te amo, digan, te quiero, digan, te extraño. Esa boquita, ocúpenla para dar a papachos, palabras bonitas a su gente que tanto quieren. Ocupa tu boca, hombre, mujer, no te reprimas. Vive, disfruta, a pesar de todo, disfruta. Mejor que el centro de tu vida sea esas ganas de salir adelante, esas ganas de vivir, esas ganas de darle un ejemplo de vida a los chiquitos que te están observando en tu casa, a tu alrededor, y que te vieron derrumbarte así, así como se derrumbaron los edificios y las casas, así te derrumbaste tú el 19 de septiembre. Tú y nosotras también. Y esos chiquitos nos vieron, nos vieron derrumbadas, nos vieron caídas. Pero hoy día estamos de pie. Esos pequeñitos ojos infantiles, inocentes, nos están observando. Te imaginas el día de mañana, cuando ellos crezcan y cuenten, mi madre, mi padre, los vi caídos el 19 de septiembre, pero se levantaron. Tú te imaginas el ejemplo de vida que les vas a dar a ellos con tu actitud, con esa actitud positiva que tenemos los mexicanos. Las crisis son para superarse, para aprender. De todos los cambios sale algo bueno. Y este aquí, que tu mercado esté sin techo, que estés en una lona o en una sombrilla, esto es un cambio que tienes que aprovechar para bien. Tú decides cómo quieres vivir este terremoto, como una desgracia o como una oportunidad para superarte, para crecer, para evolucionar, para transformarte en una mejor persona. Sí es cierto que tembló la tierra, pero también tembló adentro nuestro corazón, nos despertó la naturaleza, Dios, la vida, ponle el nombre que quieras, nos sacudió, nos dijo, ¡Ey, despierten! Ocúpense del prójimo. Habla, ve, abraza, porque mañana, ¿quién sabe? Ve, ve y pide perdón, ve y perdona, aunque no te lo pidan. Salda las cuentas del pasado, esas cuentas que están atrás, en los rencores, en la infancia, sáldalos, no sirven para nada ya, vívelos, acéptalos y supéralos. El 19 de septiembre sirvió para que despertara dentro de nosotros toda esa hambre de querer llevar a cabo todos esos proyectos que decíamos, ¡ay, ay, ay, en enero! Mañana, la próxima semana. Vive hoy, vive intensamente hoy, intensamente. Eso es lo que tenemos que aprender del 19 de septiembre, a despertar, a sentir, a ir a decirte, ¡quiero! ¿Qué sentías cuando no podías hablar por teléfono? Para decirte, ¡quiero! Porque no sabías dónde estaba tu familiar. De todo corazón, te deseo que no se te olvide el 19 de septiembre. Que no se te olvide. Porque ese día, todo tu cuerpo, tu alma, tu corazón, vibró, despertó. Esto sirve para ti, para mí, para todos. porque no se te olvide. no se te olvide. No se te olvide, Gracias,